Enrique Osorio Enrique Osorio Enrique Osorio Como dice Enrique Osorio Enrique Osorio Con mucho sentimiento Gracias a mis padres Música Seguimos avanzando Con más de la buena música Para todos ustedes Complaciendo a toda la gente Que se encuentra conectada Por las redes sociales Allá para la página oficial De Enrique Osorio Allá para todos los paisanos Enrique Osorio Enrique Osorio Enrique Osorio Música Enrique Osorio Enrique Osorio Se llama Gracias a mis padres Dice y suena Música 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 Amigos Hidalgo Música Música Amigos de Guamaco Música Enrique Osorio 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 Música Ya para todos los paisanos Bailando y gozando Música 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 Enrique Osorio Ritmo Celestial Música Sablazo Música 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 Amigos de Chapista Música 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 Por el sitio Chicotepe Veracruz Henry Enrique Osorio Celebrando Santiago ¡Wey! Y viene el saborcito del violín ¡Del violín, papá! ¡Enrique Osorio! ¡Enrique Osorio! ¡Enrique Osorio! ¡Enrique Osorio! ¡Enrique Osorio! ¡Suscríbete! 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 ¡Hidalgo! ¡Eso! ¡Échale, compadre! ¡Ya para promociones, Iris! ¡Hasta te combate, chicos de Veracruz! ¡Voy el saludo especial! ¡Voy el saludo especial! ¡Allá para Erika Martínez! ¡Hasta el Estado de México! ¡Eh! Enrique Osorio ¡Cele, compadre! ¡Ya viene el agua! ¡Viene el sabor! ¡Voy el saludo especial! ¡Suscríbete! 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 ¡Enrique Osorio! ¡Enrique Osorio! ¡Enrique Osorio! ¡Enrique Osorio! ¡Enrique Osorio! ¡Llevando al movimiento grupero para todos ustedes! ¡Allá para los amigos que radican más allá de nuestras fronteras! ¿Cómo no? ¡Por supuesto! ¡Con mucho gusto y con mucho cariño se lo vamos a complacer! ¡Enrique Osorio! ¡Suscríbete al canal! ¡Allá para los amigos de Juan Maco, Woke Hidalgo! ¡Amigos de Huitzitzilingo! ¡Amigos de Aguatinta! ¡San Felipe, Orizatán Hidalgo! ¡Cómo no! ¡Por supuesto! ¡Para todos ustedes! ¡Allá para el tremendísimo Daniel! ¡Eso, compañeros! ¡Saludos especiales! ¡Enrique Osorio! ¡Báilale! ¡Roll! ¡Eso! ¡Estamos en vivo! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Me llaman los amigos de Buen Maco Como dice compadre Sabroso ¡Eletrique ozorio! ¡Eletrique ozorio! ¡Eletrique ozorio! ¡Eletrique ozorio! Enrique ozorio ¡Eletrique ozorio! ¡Eletrique ozorio! Enrique ozorio